El tambien tiene un mojito de la mafia El tambien tiene un mojito de la mafia ¿Eso que es? Mojito de la mafia No, el coso verde ese ¿Esto? No, eso que he hecho ahí, que era Un limón ¿Eh? Un limón para él Un limón Ahí ¿Que es esto? Si Ah, claro ¿Eso que es? ¿Eso que es? Mojito de la mafia Nooo ¿Eso es agua? Si, claro ¿Eh? Y 5.500 aniversarios ¿Esto que es? ¿Eso es? ¿Eso es? Es secreto Aromatic Angostura Gracias Angostura ¿Eso es para mí? No, no, para ti No, no, para ti